Esta galleta la probó Esta es buena A ver yo, no la he probado Esta galleta la probé Se la ganaron Hombre yo la compre, un dólar la cajita Que no hay ¿Quiero probar? Me voy a comprar una, me voy a comprar una cajita ¿Cuánto vale? Bueno, yo me he probado Dale, todo lo que venga de China Dame esto, yo quiero probarlo Ay, esos se ven buenos, dame uno al Licton ¿Quiero probarlo? El hijo estaba comiendo aquí lo que compran ahora Sí, como ya lo he comprado Ya tiene el ticket uno Dame de qué Esta es buena Buena galleta ¿Qué es pobre? Dame y abrí Abre Espérame y abrí Ya, ¿quién? Si se va a llenar solo con las probaditas Este está rico Este se puede Ah, ya le pregunté a la visita Dice que Que ella se recuerda que chocos o robotes Pero más que todo El chocolate Ella también va a comprar Dice ¿Qué es esto? Son como chiquitos Estos están buenos Estos están buenos Estos están buenos Estos están buenos Probando con la China Claro, claro, claro Cuando vayamos No, aquí podemos comprar ¿Te ayudo? Aquí tienen todo ¿Qué más? ¿Lo he probado? Ay, tiene grandes uñas ¿Le ha probado? Sí, con chicles Este es de aguacate ¿No? El de melón ¿De melón? ¿Dónde? Lo solo uno quiere Calma, entonces Ya te hallaron Ah, sí ¿Puedo yo? Es de fresa Con champa Chicle Y quien dice puede la naranja Manzano Las Angie lo lleva Los Angie lo lleva Puede la naranja Mira que buenos son esas duchas Pruebelo Ya no hay Ya no hay En lo que la pizza está cocinando Vamos a esto con arroz blanco Ya vienen Y si son gusanos Gusanos ¿Dónde vamos? Los carachas Solo les han quitado las pastillas Hasta la joya Vamos a buscar Vamos a tomar ingredientes Baje me acabo el internet Vamos a hacer arroz Y le vamos a echar esto Gusano Gusano Baje consigan más cosas así Maje ahí hay sangre de arroz Ahí ¿A dónde? Este es un nuevo unboxing ¿Dónde? Lo traigo boxy boxy Mira lo que lo vamos a poner Mañana gusano Que le va a echar Que le va a echar De baño No, pero es tan bueno Que le va a echar No, uno para dos Se van a acabar Dame uno para uno Lo voy a compartir Yo aquí con el chile Yo con Miguelito Yo con Miguelito Compartir una con el chile Sugar Desechazo va Los chinos así ponen No, no, no 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 Te pelaste ¿Sabía rico? ¿Sabía rico? ¿Sabía rico? ¿Sabía rico? ¿Chiclin? 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 ¿La chiclin? ¿Ahí viene? ¿Deja la chiclin? Así que come Qué rico, denme más Está bueno Así que come en China No, no ¡Viejo no! ¡Viejo! ¿Otro? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Me dan ganas de llevarme este Pero no sé Sí, son buenos No estoy muy segura Son buenos Y estas son de las que han llevado ya a la sede, ¿verdad? No No, no De estas mismas pero son más grandes, ¿no? No Qué chivo Son rojas también aquellas Son de México Las que pica bastante en México son ¡Mmm! ¡Golato! ¿Pero? ¡Fueela! Es mi hermanita 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 No, es cierto Es esta hermandita Yo no soy su hermanita Yo ya no, ya no Los dos son mi hermanita No, ya no, yo ya no No, es el hermanito negro Yo era más chelito ¡Más chelito! Hay, qué chelito Ah, otro hermano ¡No, ya no! ¡Voy sal! ¡Jajajajaj!! ¡Quanta! Unas Unas ¿Feldi? ¡Pero de... ¡ alboas! ¡K Dios mío! Unos muy amorosos todo viejo 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 no chiquito viejo esa es así bonita ay no ay no probémoslo quiero ver yo creo que lo probemos no, no lo he pagado ¿está pagando? no lo he pagado a dolar a dolar si 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 bueno mira yo creo que yo llevo esto y llevo esto y no se que es pero quiero probarlo ¿está pagando? me lo he pagado si quieres me lo he pagado ya no ya no que mentira mentira no los quiere darme solo esto puede ser como 5 mire ve 5 miren 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 ¿puedes hablar portugués? yo tenía amigos portugués y me decía yo mi niña ¿vos son fada portugués? me decía ¿cómo crees? ¿cómo crees? hoy mi niña y me decían ¿vos son fadas portugués? mi niña ¿que si vos eras portugués? no podías hablar usted habla portugués ¿por qué no adoptas ese? si mi niña es un fado portugués está chivo se le escucha chivo habla así pero esto es un pañado pañado de chocolate compralo compralo si hablas portugués yo les decía si yo si hablo portugués pero les decía pero eran tus amigas y todo eso no eran tus amigas pero yo llevo así como la la muchacha que llegó la vez la vez más allá al canal que cantó de inglés que cantó de portugués el francés el francés el portugués y salar mira le pedí guitarra y están en la mano si pues si vosotros que eran bruto no viste que ya nos vamos de rato como un supermercado chile todo el nuevo cuantas cargatas que están la vida me pueden quitar me pueden quitar me pueden quitar la cara pero es muy buena voy a llevarlo se llamamos no ve está chivo está chivo carretoncito carretón de aquel otro ¿cómo se llama carretón? carretón carretón no carretón no ¿cuándo? mirame cuando sos de la cuando sos de la cuando sos de campo y nunca me llaman de media vez le digo yo gran paz le digo yo gran paz se llama el chinchajá ah chinchajá si no entiendes lógica porque el chinchajá se puede andar así si cuando cuando sos de de allá del pueblo y solo has visto carreta carreta y todo eso ¿y qué dijiste vos? gran carretón no carretón dijiste vos no había escuchado esa palabra antes yo tenía tiempo de no escuchar la carretón es que cuando sos mirame se nota cuando sos de charranco es carretilla es carretilla el carretón es el kilo es más grande kilo vamos a probarlo solo miralo solo miralo con milón el vino de silva le dijiste ¿está comprando? no no preguntándole mirá es que aquí no hay nada no me vayan a revisar la mía por esta cartera con cabujeros negros juro solo por planta anda si mire no ni documentos mejor le dejo los diventados no si le jajale la cancera 2$ 3$ 3$ para ni vamos a estar acá la gente iba a colaborar la gente iba a colaborar es que no es el banco 3$ le ganan 2$ esta chiva en esta mascarilla a ver que quieren que lo inviten 5$ te diste $ hay una factura de $7 ay dios bueno para chicos ya los últimos un dólar no ando quien da más 1 de 35 falta nada buscamos allí nada siempre ha sido bueno pues chicos ni modo nos vamos a la próxima que andas viendo? aquí hay juguito esta una ya en un instante que deliche y quería probarlo probarlo, probarlo son reales ya le voy ya le voy a hacer el viejo que lleve eso es un pablo de limón pero es que se ven reales se ven reales pero no son para adorno viejo vaya a ver miren vamos a ver con pablo ahí hay unos palos de limones pero artificial o sea son como adorno y se ven bien reales hay con pablo eso ya está listo se puede agregar vaya más fácil mira vos lleva dos este chile lo venden ustedes ahí está ve que tenía que comprar algo claro y ahorita bueno pues chicos nos vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver